Muy buenos días, amadas iglesias para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 8 de septiembre. Vamos a ver la palabra en jueces capítulo 16, versículos 1 al 14. El título del devocional de hoy es la pendiente resbaladiza de la lujuria. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 del capítulo 16 y veremos que Sansón empieza a resbalarse, empieza a ceder a la tentación de la lujuria que tristemente lo lleva a su muerte, a su destrucción. Y vemos que el hombre más fuerte, Sansón, el hombre más sabio, Salomón, el hombre más santo, más piadoso, David, todos caen a la tentación de la lujuria. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1, dice la palabra de Dios así. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Entonces vimos que Sansón primero se juntó con una mujer filistea, una timatea, y no la quiere. Entonces la devuelve a su padre. Vemos aquí la segunda mujer que Sansón se encuentra, es una mujer ramera, es una prostituta. Sansón aún no aprende su lección y va tras algo prohibido. Además de ser prostituta, lo más probable, estando en Gaza, es que la mujer también es filistea, es una mujer gentil. Entonces él va y los enemigos de Sansón buscan la manera de atraparlo. Dice, ok, ya lo tenemos. Lo tenemos aquí en la ciudad y lo vamos a agarrar, lo vamos a prender y lo vamos a matar. Dice en el versículo 3, más Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Ahora es algo irónico, porque Sansón es un hombre fuerte, es el hombre más fuerte que fácilmente puede romperse rojos y arrancar puertas y él puede ser libre de cualquier cárcel, de cualquier prisión, excepto la prisión de su propio pecado. Es fuerte contra cosas físicas, pero es débil contra las tentaciones espirituales. Dice la palabra en el versículo 4, Sansón y Dalila. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorec, la cual se llamaba Dalila. Entonces vemos aquí que poco a poco Sansón va aprendiendo. Primero se encuentra su mujer, la filistea, no le gusta, luego va con una ramera y luego ve que eso tampoco le llena. Entonces él se enamora y quiere empezar una relación buena con una mujer, pero el problema es que es una mujer también igual filistea, es una mujer gentil, que es algo prohibido. Entonces dice aquí la cual se llamaba Dalila, ahora se da su nombre. La ramera no sabemos cómo se llamaba, tampoco sabemos el nombre de la muchacha filistea, pero aquí da el nombre de Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. O entonces juntando toda esta cantidad de plata, podría ser unos 150 libras de plata que le estaban ofreciendo a esta mujer Dalila porque querían prender a Sansón. Y vemos entonces que esta mujer Dalila es muy astuta y utiliza el gran amor que le tiene Sansón para abusarse de él, para manipular a Sansón, para aprovecharse de este hombre. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén en Jutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban en Jutos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Ahora Sansón obviamente no confiaba en esta mujer porque había tenido experiencias malas con la filistea, la hija del tinateo. Vemos que Sansón tristemente le reveló la respuesta de la adivinanza y pues vemos que eso tristemente le fue mal a Sansón. Entonces Sansón ya sabe, no voy a confiar en cualquier persona, no voy a decirle todo a todos y mantiene todo esto un secreto. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres siete y dejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Vemos cómo poco a poco se va acercando a la respuesta correcta. Y ella les aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Hasta ahorita Sansón no cae, pero veremos en el pasaje de mañana que tristemente Sansón le revela el secreto. Le habla de su voto que ha hecho con Dios como Nazareo de no cortarse el cabello y entonces al final le dice la verdad a Dalila y Dalila prende a Sansón. hermanos, el pecado de la lujuria es una palabra especialmente para los hombres, pero también es relevante para las mujeres porque no solamente los hombres pecan de esta manera, las mujeres también luchan contra la lujuria. La lujuria es una pendiente resbaladiza, es una cuesta resbalosa. Te resbalas una vez y se te hace mucho más difícil levantarse. Imagínense una cuesta con aceite. Uno se resbala una vez, intenta agarrar algo, intenta levantarse, pero no puede. Y por eso, hermanos, es tan importante la iglesia. Es por eso tan importante tener comunión con los hermanos. Es importante ser transparentes y buscar la rendición de cuentas con hermanos que nos ayudarán a no caer. Dice la palabra en Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. hermanos, somos pecadores. Y la tendencia nuestra es de alejarnos de Dios, de tener ese corazón malo de incredulidad, de no creerle a Dios, a sus palabras, a sus promesas. Nos apartamos de Él. El pecado nos endurece más y más. Y es por eso que necesitamos exhortarnos mutuamente, convivir con hermanos que nos ayudan a crecer, a madurar, a ser más santos y consagrados a Dios. No personas que nos ofrecen más cervezas, que nos hacen caer, que nos muestran cosas que no debemos de mirar, que nos tientan a mentir, a engañar a las personas, a encubrir el pecado. Hermanos y hermanas, la lujuria es un pecado que nos conduce a la muerte. Luchemos contra la lujuria. Como les dije al principio, el hombre más fuerte, Sansón, el hombre más sabio, Salomón, y el hombre más piadoso y entregado y santo, que fue el rey David. Como Dios dijo, David es el hombre que me complace a mí, o sea, tiene un corazón entregado a mí. Todos estos hombres cayeron por el pecado de la lujuria. Para empezar el día de hoy, oremos de esta manera. Oh Dios, ayúdanos a luchar contra la lujuria, a confiar en las promesas tuyas, a depender de Cristo y el poder del Espíritu Santo que nos santifica y así vencer el pecado de la lujuria. Oremos de esta manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia para Antioquía.